Bien, vamos con información que nos trae Trilce Reyes, vamos a ver si podemos seguir tocando más adelante el tema del fallo del TC, pero primero vamos con Trilce, desde Chorrillos, Trilce adelante, por favor. Así es, Cristian Fátima. El Instituto Nacional de Salud, Cesar Cabezas Sánchez, que nos ha dado los detalles de qué hacer para prevenir estas morreduras y qué, por su caso, tomar frente a estos accidentes. Vamos a escuchar lo que nos ha comentado. Bueno, lo que hay que hacer es, periódicamente, limpiar la casa y sabemos que detrás de los cuadros, acerca de los muebles que están pegados a las paredes, los roperos, en los zapatos pueden estar estas arañas, hay que hacer la limpieza. Parece que usar guantes de lavar ropa para evitar el accidente y cuando uno hace la limpieza de esto, los niños no deberían estar presentes. Cuando ocurre el accidente, hay que hacer una limpieza de la zona mordida con agua y jabón, hidratar al paciente, o sea, de bastante líquidos y observarse cuando orina hay un cambio de color. Y con esa información, inmediatamente, acudir a un establecimiento de salud, donde van a evaluar si es necesario o no la administración de un antídoto. ¿Por qué se incrementan estas fechas las arañas? Las temperaturas hacen que los ciclos biológicos de los insectos se aceleren y por eso es el riesgo, ¿no? Y también porque uno empieza a cambiar de ropa y a ir a los roperos, a zonas oscuras donde este insecto está y esta araña en realidad no se alimenta de sangre, se alimenta de insectos, ¿no? Pero cuando uno invade el nicho donde están viviendo, ahí pueden ocurrir los accidentes. Y en todo caso, ¿qué hacer, no? ¿Ir a un centro médico? Claro, cuando ocurre el accidente, como digo, hay que lavar la zona de moledura con agua y jabón, darle bastante líquido a la persona, no administrar ninguna otra cosa, no automedicarse e ir a nuestra medicina de salud. El veneno es más agresivo en niños y adultos mayores porque tienen un sistema más inmune y además vulnerable. Esa es entonces la información que tenemos de Hecho Reyes. Adelante con ustedes. Trilce, todavía te encuentras en la comunicación. Quería aprovechar de preguntarte si de pronto habrá oportunidad de consultarle al señor Cabeza respecto a estas pruebas que, siendo no tan fiables para poder descartar el virus, se habrían distribuido más de 50.000 de ellas a nivel nacional. ¿Sobre dónde estaban si ya se encontraron para finalmente descartar su uso? Bueno, en este caso el doctor se ha retirado. Él llegó desde muy temprano, empezó a mostrar los tipos de arañas caseras y se retiró porque supuestamente tenía una reunión de urgencia. De acuerdo, bueno, ahí te lo encargamos. Esto respecto al informe que hizo Iván Escudero, ¿no? 57.000 pruebas habrían sido distribuidas y esto con fecha de mayo. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Trilce. Gracias, Trilce.